El doctor Alejandro Lagos afirma que la institución de Carolina Dávila como ministra de Salud y sustituirla por la doctora Marta Reyes se debe a que el gobierno busca personas dóciles y obedientes y demuestra que hay carencia de personal. Pero yo creo que el gobierno busca personas dóciles, personas obedientes, personas que no contraríen las decisiones que toma la pareja presidencial en este caso y personas que tienen esas características de no ser beligerantes en cuanto a capacidad técnica. Creo que haberla enviado como ministra lo único que demuestra el gobierno es que tiene carencia de personal con capacidad administrativa para hacerle frente a esta pandemia. Y digo esto porque ya miramos a Sonia, ya miramos a la que se acaba de ir, ¿verdad? Y ahora a la doctora Reyes. Y creo que podemos ver unos dos, tres, cuatro, cinco, seis ministros más mientras el gobierno no deje trabajar al Ministerio de Salud como la institución encargada, ¿verdad? De luchar contra las epidemias, contra las enfermedades. Lagos afirma que este gobierno se caracteriza por ser vertical en sus decisiones. Aquí no aceptan cuestionamientos, aquí no aceptan propuestas, aquí la parte técnica está a un lado, aquí lo que importa es que uno sea obediente, que no lleve la contrariedad, ¿verdad? De lo que dice el que los está mandando, en este caso la pareja presidencial. Y al final el que va a sufrir es la población. La población va a sufrir, ¿verdad? Con el embate de esta epidemia que, por cierto, el pico exponencial no se ha comenzado a dar, aunque hemos visto que la ciudadanía organizada ha comenzado a tomar algunas iniciativas de información relacionada con la circulación de este virus. Noticias 12, Darlene Tellez.